hola bienvenidos vamos a ver cómo configurar una zona wifi en windows 11 vamos a esta zona y hacemos clic por ejemplo sobre el altavoz sobre el wifi si es que lo tenemos clic botón izquierdo del rato lo primero que vamos a hacer agregar un acceso directo a esa función para que en sucesivas ocasiones lo tengamos accesible mucho más rápido entonces le vamos a dar a este lápiz creo que es un lápiz le damos a agregar y pulsamos sobre zona con cobertura inalámbrica móvil le damos a listo ya tenemos el acceso directo ahora lo siguiente sería pulsar aquí y ya se activa directamente la red wifi ahora bien vamos a ver otras opciones pulsamos sobre este acceso directo con el botón derecho de ratón y nos sale ir a configuración pues clic ahí ahora vamos a ver estas opciones hay algunas muy interesantes esta primera es para activar o desactivar lo hemos visto antes en el acceso directo podemos compartir con bluetooth o con wifi el ahorro de energía significa que cuando está este interruptor activado pasado un tiempo de que ningún dispositivo está conectado a este ordenador o a la zona wifi que hemos creado se desactivaría esta sola automáticamente para no consumir batería si la desactivamos la zona wifi quedaría activada constantemente más abajo tenemos unas cuantas opciones más en propiedades le damos a editar donde podemos cambiar el nombre de la wifi podemos también elegir una contraseña y podemos cambiar el ancho de banda a 5 o a 2 o a cualquiera disponible 5 es recomendable cuando queramos más velocidad de wifi y 2.4 cuando la distancia entre dispositivos sea más larga ya que la distancia del wifi se emplea digamos voy a dejar cualquiera disponible le damos a guardar y se guardan esos efectos pues ya está todo amigos esto es todo en relación a la zona con cobertura inalámbrica móvil que se puede decir o que yo al menos sé con mis conocimientos espero que os haya gustado si ha sido así dejarme un like y nada pues que tengan mucha suerte y nos vemos pronto chao